Con Edna Juárez, ella se encuentra en el Boulevard Revolución, porque al parecer hay una persona que resultó arrollada en un accidente automovilístico. Edna, ya te vemos y te escuchamos. Adelante, buen día. Muy buenos días Ángel, qué gusto saludarte en esta mañana de viernes, inicio de fin de semana y así como tú lo comentas, desde muy temprano comenzaron a suscitarse los accidentes automovilísticos y ahora nos encontramos justamente en la intersección de la Calzada Xochimilco y el Boulevard Revolución al oriente de la ciudad de Torreón, en donde desde muy temprano los cuerpos de rescate nos reportaban a un motociclista arrollado. Al llegar a este lugar nos dimos cuenta que efectivamente se trata de un hombre de aproximadamente 35 años que fue arrollado la mañana de este viernes por un camión de carga y que como podemos ver en las imágenes que nos está regalando mi compañero Cristian Ortega, pues ya está siendo atendido por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. En el lugar también se encuentran elementos de tránsito y vialidad quienes están abanderando pues la zona debido a que está cerrada parcialmente en un... o sea, está reducida la movilidad en este punto en el carril central que va desde el oriente hasta el poniente debido a este accidente automovilístico. Vienen arribando también los elementos de peritos municipales, quienes serán los que tracen el croquis de los hechos para turnarlo al juez correspondiente y así poder deslindar las responsabilidades de este accidente automovilístico. Según lo que nos pudo comentar un poco el joven antes de que llegara su familia, que fue quien nos impidió un poco el contacto ahí con él, es que se dirigía a su trabajo y que bueno, pues el accidente lo tomó completamente por sorpresa. Podemos ver cómo, aunque se encuentra consciente, pues los elementos y los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ya se encuentran colocándole un collarín rígido, lo cual nos hace suponer podría tener algún daño en el cuello o bien pues en esta parte de la columna, en esta parte del cuerpo. Así que ese es el reporte que tenemos hasta el momento, Ángel. Importante hacer también la mención para todos los automovilistas que estén a punto de salir de sus hogares que manejen con precaución debido a que el pavimento se encuentra mojado en algunas zonas de la ciudad de Torreón, en el centro, por ejemplo, donde ha estado lloviendo, acá para el oriente no tanto, pero también para el sur se ha dejado sentir alguna lluvia ligera. Así que es muy importante que hoy más que nunca acaten las recomendaciones que como siempre le damos en este telediario matutino. Muy bien, gracias por esta información, Edna, por fortuna, este joven pues está consciente y va a ser trasladado en una camilla hacia la Cruz Roja Mexicana para que reciba atención médica. Ojalá y este hombre que se duele, ¿de dónde, Edna? ¿Perdón? ¿De dónde se duele? ¿De un brazo, de una pierna, Edna? Sí, bueno, ahorita podemos ver que no puede mover la espalda, no pudo levantarse y fue por eso que los paramédicos ya también trajeron la camilla rígida, así como también le pusieron el collarín. Podemos ver que la motocicleta pues prácticamente quedó debajo de la unidad, Ángel, entonces probablemente sí esté muy lastimado. En estos momentos pues los paramédicos lo van a trasladar a una clínica del IMSS debido a que él es un trabajador asegurado y nos comentaba de hecho que iba justo rumbo a su trabajo. Gracias, Edna. Con esta información vamos a la pausa comercial. Precaución al conducir pavimento mojado y los motociclistas deben tener casco de seguridad. Por fortuna este hombre sí lo traía y va a ser trasladado a la benemérita institución. No pudo levantarse debido a que pues al parecer tiene algún tipo de golpe muy severo en la espalda. Señala una extremidad o dolor en una extremidad y pues ahí está la situación. La motocicleta quedó debajo de un vehículo debido al derrape de esta unidad. Con las imágenes de nuestra compañera Edna Juárez y Saúl Ortega vamos a la pausa comercial. 6 con 33, 27 grados la temperatura después de la pausa comercial. Tenemos más en Telediario Matutino. Buenos días.